Hot cakes, panqueques, tortitas o como les digas, son un desayuno clásico. Y muchas recetas dicen ser la mejor, pero nosotros hicimos pruebas por semanas y llegamos a la verdadera fórmula para los hot cakes más esponjosos y suaves del mundo. La cantidad correcta de harina es crucial para lograr un hot cake esponjoso. Así que nosotros experimentamos mucho para encontrar la porción exacta necesaria. Si usas muy poca harina, en este caso dos tazas, terminas con un hot cake que sabe delicioso, pero está muy plano. Mucha harina crea un hot cake muy esponjoso. Y claro, se ve bien, pero no tiene sabor. Y está demasiado denso. Sabe como a, pues, harina cocida y nadie quiere eso. El punto perfecto son dos y media tazas de harina. Tus hot cakes serán ligeros, esponjosos y deliciosos. Pro tip, asegúrate de medir bien la harina agregándola a la taza con una cuchara y luego quitando el exceso con un cuchillo. Si la tomas directo con la taza o la aplastas para llenarla, van a quedar muy, muy densos. Ahora, la harina no es lo único que afectará qué tan esponjosos queden. También necesitamos un agente leudante. Los leudantes son ingredientes que ayudan a fermentar la comida cuando se hornean o cocina, como levadura, polvo para hornear o bicarbonato de sodio. Usando solo bicarbonato, los hot cakes se esponjan, pero saben a jabón. Usando solo polvo para hornear, que es una mezcla de bicarbonato y cremor tártaro, sabe aluminio. Usamos una mezcla de ambos porque juntos tendrás el nivel perfecto en tus hot cakes por el bicarbonato y el sabor ideal por el cremor tártaro y el polvo para hornear. Entonces, ahora que ya tenemos eso resuelto, vamos a preparar nuestros ingredientes secos. Agrega el azúcar, sal, polvo para hornear y bicarbonato a la harina y mezcla muy, muy bien. Ahora, los hot cakes clásicos, de esos que solo los expertos preparan, llevan suero de leche, pero muchas veces no es tan fácil de conseguir, así que no te preocupes porque aquí te enseño cómo prepararlo. Solo agrega unas cuantas cucharadas de jugo de lima o vinagre a tu leche y déjalo reposar de 5 a 10 minutos. Una vez que cuaje, tendrás tu suero listo. Eh, de cerca no se ve tan bien, pero funciona. También probamos si el suero de leche en polvo ayudaba a esponjar la mezcla y sí afecta la textura, pero el sabor del suero se perdió por completo. Ahora vamos con nuestros ingredientes líquidos. Agrega el suero de leche, mantequilla derretida, yemas y mezcla bien. Sí, sí, es mucha mantequilla, pero bueno, son hot cakes, ¿qué esperabas? Además, todo es mejor con mantequilla. Ok, esto parece sencillo, pero es muy, muy, muy importante. Agrega la mezcla a los ingredientes secos y suavemente mézclalos hasta apenas combinarlos. En serio, no mezcles de más ni lo hagas tan rápido porque te quedarán hot cakes tensos y planos. Y usa una espátula de silicón en vez de una batidora para que te ayude a mezclar envolventemente. Los huevos son la parte final y es muy importante para garantizar que tendrás los hot cakes más perfectos y esponjosos del mundo. Descubrimos que agregar el huevo como una sola pieza resulta en un hot cake plano. Lo mejor es agregar la clara y la yema por separado porque cada parte tiene diferentes propiedades que juntas no tienen. El método más popular es agregando la yema a la mezcla y batir las claras hasta tener picos suaves para después integrarlos. Esto funciona, pero lo que encontramos es que te puedes ahorrar mucho tiempo agregando la clara sin batir e igual tendrás unos hot cakes esponjocitos. Digo, ¿quién quiere sacar la batidora a las 7 de la mañana, no? Ahora, vamos a agregar las claras y mezclar de forma envolvente hasta que dejemos de ver esa... babita. Pero tampoco lo sobremezcles, tiene que ser justo. Podrás pensar que esto no está bien mezclado, pero tener grumos y pedacitos de harina es exactamente lo que necesitamos. Ahora hay que dejar reposar la mezcla por 15 a 30 minutos para que todos los ingredientes se terminen de integrar. Aunque parezca irrelevante, el sartén que uses puede afectar cómo se terminen viendo tus hot cakes. Por supuesto que puedes usar un sartén antiadherente. Su superficie garantiza que tus hot cakes se vean uniformes, pero aquí preferimos un sartén de hierro fundido. Su superficie áspera le dará a los hot cakes esos gloriosos huequitos de sabor que absorben mejor el jarabe y la mantequilla que le pondremos. Entonces, caliente el sartén a fuego medio con una cucharada de mantequilla. Puedes usar aceite si quieres, pero tus hot cakes van a saber a dona. Así que abraza la mantequilla, ella solo quiere hacerte feliz. Una vez que la mantequilla empiece a burbujear, baja el fuego a medio bajo para que todo se cocine uniformemente. En nuestra experiencia, un tercio de taza bien servida nos da el tamaño ideal, pero puedes hacer tus hot cakes tan grandes o pequeños como tú quieras. Este también es el momento perfecto para agregarle sabores extra, como moras, chispas de chocolate, lo que tú quieras. Es un mundo de posibilidades. Después de unos minutos vas a comenzar a ver estas burbujitas en la superficie. Esa es la señal para voltearlo. No te desanimes si el primero no queda bonito. A nadie nunca le queda bien el primero. Y te lo puedes ir comiendo mientras haces los otros. ¿Eh? Súper tip. No necesitas dejarlo mucho tiempo de ese lado, porque prácticamente ya está cocido. Solo un minuto o dos para tener ese color doradito perfecto. Y eso es todo. A nosotros nos gusta ponerle sorpresa, más mantequilla y mucho jarabe de maple. Y ahí lo tienes, una hermosa torre de hot cakes. Claro, no son la cosa más complicada de preparar y no toman mucho tiempo, pero si quieres empezar tus fines de semana con todo, aléjate de esas harinas del supermercado. Tómate este tiempito para hacerlo como te enseñamos aquí y te garantizo que se convertirán en los mejores hot cakes que hayas probado. En serio, no podemos dejar de prepararlos. Por favor, que las pruebas que hicimos hayan valido la pena. Hicimos como 400, 500 hot cakes. ¿Puedes creerlo?